Hola, mi nombre es Sandra Magirena, yo soy médica, ginecóloga y sexóloga y estoy acá para presentarte mi nuevo curso de introducción a la sexualidad humana. Los objetivos generales de este curso es que todos puedan aprender de manera fácil y sencilla todo aquello que quisieron saber alguna vez sobre sexo y no se animaron a preguntar. ¿Cómo es la anatomía? ¿Cómo es la respuesta sexual? ¿Cuáles son las emociones intervinientes? ¿Cómo son las sexualidades diversas? Todo eso y cuándo uno pensar que puede haber un problema, cuándo es el momento de consultar y básicamente cómo habilitarnos los espacios de placer y autoconocimiento para tener una vida sexual saludable y sana. Los objetivos del curso se van a ir desarrollando en tres módulos. El módulo uno va a tener todo lo que tiene que ver con conceptos generales de la introducción a la temática, definiciones, clasificaciones para que entendamos bien de qué estamos hablando. El módulo dos hablaré de los aspectos relacionados a la anatomía, a la fisiología y la respuesta sexual humana en general. Y en el módulo tres hablaremos un poco de las emociones, los sentimientos, qué es el amor, cuándo pueden aparecer situaciones del contexto, de la crianza, del sistema de creencias que todos tenemos que puedan interferir en nuestra vida sexual. Bueno, espero que el curso sea de vuestro agrado. Los voy a estar esperando en mis medios de comunicación para cualquier duda o aporte que ustedes requieran o consideren necesario. Y bueno, los invito a que entren en este curso y que lo disfruten. Muchas gracias por estar allí.